No, no, no Si a ti yo te sigo nunca me fatigo y por eso lo digo Y yo iré a donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides es que yo lleve tu palabra donde yo vaya Porque yo iré a donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides es que sea fiel y yo lo seré Y yo iré, pero muchacho pa' dónde Voy para el lugar que a mí me corresponde Yo no soy de los que frontean y después se esconde Que cuando yo le pido, él sin pensar me responde Ahí ya viene el ánimo, voy a sacarnos el aca En sus canciones solo los cristianos atacan Manito, no sé de dónde eso tú sacas Porque el mundo no se salva sentado en tu butaca Tienes que huir, lo que yo te voy a decir En las cuatro paredes tienes que salir Con palabras y amor del mundo intervenir Yo no sé tú, pero yo sigo ya Oye, a Dios no le interesa que tengas dinero, que tengas un banshee Que fronteres con tus prendas, que tu ropa sea presachi Que te guste el reggaeton balado, tal vez mariachi Que tus tenis sean Jordan o sean urachi A él le interesa que tu corazón conozca la pureza Pureza que se adquiere sentado con él en mesa Ejemplo para que tú entiendas lo que digo Yo tengo mi combo, el bajista, bien puesta mi amigo Y la unción me acompaña, el poder me sostiene Pégate que te conviene, él siempre te nombra Yo no sé por qué eso te asombra El poder y la unción de mi Dios no se compa Y yo iré, a donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides Es que yo lleve tu palabra donde yo vaya Porque yo iré, a donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides Es que sea fiel y yo lo seré Abrame paso, estoy completo, estuve el tiempo en secreto Allí en mi habitación le dio pasión a mi alfabeto Ahora interpreto con respeto lo que me da el paracleto Imposible que yo pierda, llámese el libreto I'm here for the win, coronado soy king En el verso converso, a la verso le pongo fin Indiscutiblemente soy un campeón militante Sin miedo yo iré porque soy tu representante Tu palabra trae libertad, purifica y da nueva vida Pueden ver con claridad si su alma está perdida Solo tú da la salida, lo diré por cada esquina En cada tema que cante es palabra viva Así que griten, wow, todo aquel que quiera ser de la lista Aquí no hay viaje de turistas Predicar que hay a la pista, pues o no No necesitamos un publicista Predicarle mensaje a brota sensista One second, me monté en el tren Y dije, yo iré contra usted, amén Hablar del rey es mejor que de Matusalén Y él con 900 hizo lo que Jesús entré Mira, me escucha mi siente como tu corazón palpita Mira como resucita y lo malo se te quita Repita, que quita, que si usted se me debilita De repente llega a su rescate Que facilita lo que se complica En este reggaeton bien duro Para alumbrar en lo oscuro Somos hombres imperfectos trabajando con un Dios puro Puro en su naturaleza, él te cambia y no lo dudo No vamos a parar y eso yo te lo aseguro Que rechacen esta música y la manera en que le llevamos El mensaje a este mundo que le dio esta necesidad Iremos a todos lados y a todo tipo de gente listo para servirle este pancadero Y yo iré a donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides es que yo lleve tu palabra donde yo vaya Porque yo iré a donde quiera que tú me envíes Lo único que tú me pides es que sea fiel y yo lo seré Determinados y constantes, muy diligentes al servicio de toda la gente Íntegro con un llamado muy diferente y cuando predicamos nos escuchan los inteligentes La fe es por el oír y por eso hace sentido que tú pongas oído Porque solo su palabra te da libertad y eso sea tu camino Tienen que levantar fuego, pues fuego le mandaré Y abrime un canal que esta vez las voces no doblaré Si se combina lo que me auto denomina La mente se me ilumina y pa' afuera si él abomina se fulmina Y pa' siente el fuego que te quema suerte a todo lo que te condena Te cambiamos el ADN de las venas pa' que entiendas No es pa' saber quién es el más que suene Para que prendan las antenas y se rompan todas las cadenas Tú me entiendes, esa es la visión Vine a decirte que en él hay salvación Comparto el 100% de lo que él me da Dale rumbo a tu senda y no mires para atrás Lo que hay es vida, no es, no es, nueva No hace falta prueba, prueba, prueba Dale la oportunidad para que tu vida la promueva Y todo lo malo se lo lleva Volver a amar Y es que Dios ha levantado jóvenes que están dispuestos A llevar su palabra donde quiera que estén Manny Montes Indio Mar Baby Nore Michael Prax Yariel Jay Khalil Un servidor Omi Alka